En Invías al Vía le informamos los últimos avances que hemos logrado por la red vial del país. Desde el municipio de Chiquis a Boyacá, los directivos del Invías dieron a conocer a los colombianos la gestión del 2023, los avances en proyectos de la red vial nacional y regional, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, la construcción de muelles, la atención de emergencias, el dragado a canales de acceso a puertos y las compensaciones ambientales con inversiones por 3.5 billones en lo que va del año. En el primer Congreso de Mujeres y Transporte en Colombia, la directora general del Invías, Mercedes Gómez Villamarín, habló de su experiencia ejerciendo el liderazgo femenino en una entidad del sector transporte. Estas y otras actividades se desarrollan en conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, que lidera el Ministerio de Transporte. El proyecto de mantenimiento y rehabilitación de la vía Coveñas-Sabaneta avanza en un 86.2% con el propósito de conectar a 50.000 habitantes de Coveñas en Sucre y Momile en Córdoba. El Invías continúa con labores de pavimentación en las vías de acceso de los dos puentes metálicos del corredor Ocaña Alto del Pozo, con el fin de dar transitabilidad en este sitio crítico. La estructura metálica de 30 metros que se está instalando en los grillos hace parte de la vía de 515 metros que busca restablecer el paso vehicular entre los departamentos de Boyacá y Casanare. En un trabajo conjunto entre la Dirección Territorial del Magdalena del Invías y Constructores, se entregaron las primeras 11 embarcaciones a cinco agremiaciones de pescadores que forman parte del proyecto productivo para el desarrollo pesquero en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los 600 metros que faltan de la vía definitiva en Rosas, Cauca, incluida la estructura del puente de 125 metros, se desarrolla a buen ritmo con las actividades que realiza el Instituto. En la vía Animas Nuki, Invías ha pavimentado en concreto hidráulico 1.780 metros, construido una alcantarilla y rehabilitado dos sitios críticos, favoreciendo la transitabilidad de los municipios Unión Panamericana, Cantón de San Pablo y Río Quito. Colombia, potencia de la vida.